El planeta Tierra es una esfera de vida, llena de animales, plantas, seres humanos y aguas cristalinas que vienen de un manantial, parecen perlas brillantes que alumbran su caminar. Cuidemos nuestro planeta con mucho amor. No contaminemos el agua, el aire y el suelo. No arrojemos basura en la calle, ni la quememos. Evitemos la tala indiscriminada de árboles y usemos la energía eléctrica con sensatez. Recordemos que la Tierra es nuestro hogar. Cuidémosla. 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Gobierno Regional Cajamarca, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, RENAMA, promoviendo el cuidado de nuestro planeta.